Sí, arriba. No, abajo. Abajo, abajo no. Arriba, arriba, sí. Derecha, abajo, sí. Sí, derecha, abajo, abajo. Abajo, arriba, arriba, abajo. Abajo, 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 abajo. Norte. Sur. Arriba, sí. Abajo, no. Mujer. Hombre. Porque el carito lo tenemos. ¿Y vosotros qué? ¿Os atreviu a ser qui realmente sois? El proceso de la obra es relativamente joven, pero por tiempo trabajando en dinámicas de teatro ahora dos o tres años a través de Metjes del Món. Yo paré un varón. Pero ese es tu hijo. Lo siento, mamá. Entré en el grupo porque Metjes del Mundo nos da la oportunidad en un espacio creativo y gracias al espacio creativo nos propusimos montar una obra de teatro para expresar al mundo, a la sociedad, cómo son nuestras vivencias, cómo es nuestro día a día y pedirles la oportunidad de participar también en nuestra sociedad que también es de nosotras. Fue tan largo el tiempo, contaba los minutos. Bueno, os vaig generar a través d'un espai que bàsicament era dos hores de dinámiques teatrals, treballant text, treballant cos, treballant moltes... Bueno, lo que es un entrenamiento actoral. Y a partir d'ahí, sense pretensión de hacer una obra, ya había material que íbamos a engañar, de sobte va haber la posibilidad de presentarlo. Al principio ha sido un proceso duro, porque es verdad que teníamos que ahondar en todas las opresiones, esto es teatro del oprimido, y teníamos que ahondar en las cosas que nos duelen, las cosas que vivimos y nos hace sufrir. Era un espacio para expresar todo eso. Entonces al principio fue duro. Busco trabajo, pero no de camarera. Se hace un grupo, se hace una energía, ves que esto les pasa a más gente, y al final haces piña, entonces es muy bonito ver como al final, aunque hables de opresiones, las consigues sacar adelante con las demás, ¿no? Y como al abrirte, al explicarlas, parece como un poco que te las quitas de encima. Mi primera vez no sabía que era peor, si quedarme en la calle o volver a casa con mi ex. No sabía dónde estaba. Y ya el espacio creativo está muy bien para trabajar la explosión, pero es que a part también explicar cap a fuera y donar visibilidad también acaban decidiendo una cosa muy importante a hacer. Y a partir de ellas mismas, al final de las que acababan, son cosas muy importantes. Estas son las cosas con las que tenemos que aprender a vivir. El primer momento me ha llegado un montón porque es una cosa, porque conozco casos de personas que no están pudiendo todavía ser quien realmente son. Y me da mucha pena porque es más lo que les frena, el miedo familiar, el perder a lo que más quieren, que les está impidiendo ser quien realmente son. Y me parece que soy súper valiente.